El ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, ante las dudas sobre su testimonio que expresó el letrado que ahora representa al partido liderado por Pablo Iglesias, recalcó, que interpuso una denuncia para que se investigaran las cuentas de la formación morada porque determinadas personas se han creído que esto era su cortijo. Así lo expresó Calvente el pasado 29 de julio durante su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, para ratificar la denuncia que presentó ante la Guardia Civil en Barcelona por malversación y administración desleal, entre otros delitos. Durante la comparecencia que duró unas tres horas, Calvente y el abogado de Podemos mantuvieron varios ricirrafes, teniendo el juez que intervenir en más de una ocasión para instarles a avanzar en la declaración e impedir que el interrogatorio se centrara en cuestiones ajenas al procedimiento. La estrategia de Podemos investigada como persona jurídica en este procedimiento se centró en cuestionar el interés personal de Calvente a la hora de interponer la denuncia, llegando a preguntarle si tiene algún tipo de rencor hacia algún dirigente del partido. Aunque el juez indicó que está clara la concepción que puede tener Calvente de Podemos, después de haber sido despedido del partido y que su compañera del equipo jurídico, Marta Flor, se querellase contra él por un delito de acoso sexual y laboral procedimiento ya archivado, el exabogado de la formación política aseguró que no tiene ningún rencor ni nada contra nadie porque para él ahora mismo son indiferentes. Lo único que siento es que muchas personas del partido hemos dado mucho, y determinadas personas se han creído que este partido es su empresa patrimonial. Su cortijo, que podían hacer lo que quisieran con él, añadió Calvente, que en otro momento se quejó de las acusaciones del abogado de Podemos. Yo le estoy preguntando, no acusando, espetó el letrado de la formación política. El abogado de Podemos también puso en duda la credibilidad de Calvente, alegando que este la documentación que acompaña la denuncia sobre los hechos que considera irregulares no está completa, como ocurre en el caso de la adjudicación de las obras de la sede. Conversación de Telegram sobre las obras de la sede del partido Según explicó, el denunciante adjuntó solo parte de una conversación de Telegram con la gerencia del partido en la que advertía de que el procedimiento de urgencia por el que se había hecho la adjudicación no se había realizado correctamente, dando a entender que se había llevado a cabo una adjudicación directa, pero omitiendo el extracto en el que se le aclara que lo que está llegando al partido son los presupuestos. Calvente admitió que solo incluyó la parte del chat que le pareció relevante para la denuncia, por lo que no se opuso a que la formación política incorporara a la causa toda la conversación. Aún así, subrayó que avisó de que el procedimiento de urgencia no sirve para saltarse la legalidad vigente y tildó de farsa dicha adjudicación, ya que, según indicó, era para ocultar un contrato a dedo. En este punto del interrogatorio, el abogado de Podemos también destacó que el denunciante ignoró durante semanas los requerimientos que se le hicieron desde la gerencia del partido sobre la tramitación de esta licitación, algo que Calvente ha negado asegurando que esto no es así. Por otro lado, la representación de la formación morada también criticó que Calvente haya denunciado supuestas irregularidades de la denominada Caja Solidaridad de Podemos sin acreditar, y sin tener justificante de ello, cuestión que el exabogado del partido zanjó con un simple no, por eso lo denuncio para que se investigue. No hubo tiempo material para investigar así, el abogado de Podemos quiso saber si en alguna ocasión Calvente habló con el secretario de comunicación, Juan Manuel del Olmo, él, tesodero, Daniel de Frutos, y la gerente, Rocío Esterbal imputados tras esta declaración, para transmitirles que habían detectado irregularidades e iban a abrir una investigación interna. Calvente insistió en que no dio tiempo material para realizar la investigación porque las irregularidades en los pagos se detectan en octubre de 2019 y tanto él, como otra de las, abogadas de Podemos Mónica Carmona, que era una de las personas a las que trabajadores de la formación le relataban sus sospechas, fueron despedidos en diciembre de ese mismo año. Aún así, señaló que ante las posibles implicaciones de dirigentes de la cúpula del partido, Carmona recibió la instrucción de que lo hiciera de la forma más reservada posible. Que se hiciera con máximo sigilo. Todo esto se ha hecho para ayudar al partido, concluyó Calvente.